Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Consejo Supremo Electoral divulga distribución de consejos municipales. CIDH presenta informe al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre la situación en Nicaragua. 184 países condenaron el bloqueo en Cuba por Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas. A partir del 1 de julio, pescadores se preparan para salir en la búsqueda de langosta, ya que se da por finalizada la veda este 30 de junio, asegura Armando Segura de Impesca. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.